Estimados asistentes, muy buenos días y sean bienvenidos a otro viernes de la jornada de investigación organizada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Trujillo en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Recordarles que el evento está siendo transmitido a través del Facebook del Vicerrectorado de Investigación y también el Facebook oficial de la Universidad Nacional de Trujillo. Queremos iniciar saludando a la mesa de honor precedida por el doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo. El Ingeniero Gustavo Seminario Paredes, Subgerente de MIPES, Gerencia de Producción Gobierno Regional de Libertad. Doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, Director de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Magíster Cintia Paula Rodríguez Cruzado, Representante del CITE Chavimochic. Magíster Cindy Victoria Morán González, Representante del CITE Chavimochic. Ingeniero Leibniz Romario Sánchez Banda, Representante del CITE Chavimochic. Ingeniero Néstor Mendoza Arroyo, Gerente Regional de Agricultura de Libertad. Y el Ingeniero Abraham Miñano Corro, Director del Programa Sectorial 4. A continuación, invitamos al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, Doctor Guillermo Arturo García Pérez, para dar las palabras de apertura. A continuación, invitamos al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Pí, señores decanos, señores docentes, representantes, miembros de la Agencia Regional de Desarrollo de la Libertad, miembros de los colegios profesionales, alumnos, invitamos todos, buen día. Como Vicerrector de Investigación, es un honor darle la más cordial bienvenida a este quinto viernes de investigación, cuyo tema en esta oportunidad es mejoramiento de semillas y procesamiento industrial alternativas al problema de la PAPA en Vulcán de Libertad, que tendrá como expositor al Doctor Segundo Loy López Medina, profesor principal, docente investigador de las comunidades ciencias biológicas de nuestra Casa Superior de Estudios. Conocedores de la Región de la Libertad tiene una biodiversidad compleja, geográficamente abarca diferentes pisos ecológicos. Dentro de su diversidad se encuentra, en la gran mayoría, el cultivo de la PAPA. Nuestra Universidad Nacional de Trujillo cuenta con un sistema biotecnológico de producción de semillas de PAPA. Estas son preparadas tanto en el laboratorio, en el invernadero, en el campo y en el almacenamiento, cuyos procesos en la actualidad se encuentran validados y que deben ser aplicados en el campo de la producción, en esta forma poder contribuir a solucionar problemas relacionados con el movimiento de este cultivo en nuestra región. A nivel de investigación, este proyecto trabajó con colecta y caracterización de variedades nativas que fueron adaptadas por parte de los agricultores de estas nuevas variedades y la determinación de variedades para procesamiento y optimización de tecnologías de producción de semillas de PAPA. Sabemos que nuestro país es el centro de mayor diversidad, con más de 100 especies y 2.800 variedades de las 3.900 que existen en el mundo. Con la promoción de estos eventos buscamos socializar las investigaciones y de esta manera continuar fortaleciendo la divulgación del conocimiento que se genera en diferentes entornos académicos de nuestra universidad y de esta manera inducir en toda la comunidad universitaria la cultura de investigación y que éstas vayan alineadas al desarrollo social y tecnológico de nuestro país. Estimados participantes, es un gusto contar con su presencia en nombre del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación y Ética. Le reitero nuestra más cordial bienvenida y de esta manera declaro inaugurado el quinto evento. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor García, por sus palabras. Ahora invitamos al doctor II Eloy López Medina a dar inicio a su ponencia titulada Mejoramiento de Semillas Alternativa al Problema de la Papa en Julcán, la Libertad. Muy buenos días, dignos concurrentes, señor Vicerrector de la Universidad Nacional de Trujillo, señor Director de la Oficina de Investigación, Juan Carlos Rodríguez Soto, señores dignos representantes de la Mesa de Honor, amigos, colegas e interesados a llevar la tecnología y favorecer fundamentalmente a los pequeños agricultores que vienen a ser la base de la producción y el foco hacia los cuales nuestra universidad debe dirigirse. Permítanme hacer unas pequeñas remembranzas respecto al proyecto e iniciar comentándoles a ustedes que nuestro proyecto estuvo constituido por colegas de diferentes facultades, cada uno de los cuales cumplimos un rol dentro de las actividades que se concibió como el proyecto. El caso mío, soy docente de biotecnología e investigación en la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, comprometido con la investigación de nuestros recursos naturales y la aplicación de tecnologías que nos permitan optimizar, mejorar y aprovechar de manera muy consciente nuestros recursos, sabiendo que en realidad la sustentabilidad de nuestros recursos es fundamental, para lo cual echamos mano de los conocimientos que tenemos al alcance con la finalidad pues de hacer una optimización de estos recursos. no podemos trabajar con un recurso si nosotros no lo ubicamos dentro del contexto de la ciencia dentro del lugar que le corresponde y bajo el cual todas las investigaciones se orientan al conocimiento de una determinada especie. De ahí que la presencia del Dr. Mostacero León nos permita, nos permite esta facilidad, dando el conocimiento de la taxonomía y sistemática de la ingente diversidad de papas que tenemos nosotros. Como veremos después, somos el centro de origen de este valioso recurso que ocupa el cuarto nivel dentro de los productos alimenticios del mundo y eso me gustaría que lo tengamos nosotros bien presentes, puesto que nuestros ancestros lograron domesticar una de las especies que ha permitido salir del hambre a diferentes pueblos y fundamentalmente ser la base de la cadena alimenticia y de la canasta familiar a todos los niveles. De la misma manera, la papa es un cultivo que es atacado por diversas enfermedades, por diversos males, de tal manera que la presencia de un nitopatólogo es fundamental. De ahí que el Dr. Juan Wilson Cruz, en el área de microbiología, se encargaba, en ser encargado de la parte de la nitopatología de estos cultivos. En la parte de campo, en la participación del Dr. Nelson de los campos, con toda la implementación de la tecnología que permita, pues, el mejor uso de las verdades agropecuarias relacionadas con este cultivo. Y el Dr. Quilcat, Víctor Quilcat León, de la Facultad de Ingeniería Química, encargada del área de procesamiento. Como veremos nosotros, nuestra papa, al ser declarada como un producto perecedero, sufre todas las discriminaciones posibles, de tal manera que, inclusive la empresa, inclusive el mundo financiero, no quiere financiar proyecto de papa, puesto que la papa se presenta como un producto fácilmente preferible y con altos índices de pérdida, si es que no se utiliza en la manera correcta. De tal manera, miren ustedes, la visión del proyecto, fundamentalmente, era esta, ¿no? ¿Por qué trabajar en papa? El Perú es el centro de origen de la papa. Y como tal, vamos a encontrar diferentes variedades en los diferentes pisos ecológicos, de tal manera que nosotros podemos cultivar papa desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud en todos los nichos ecológicos posibles. Vean ustedes esa tremenda ventaja que tenemos. De tal manera que hay variedades para cada piso ecológico, y como siempre conversaba con mis alumnos, le decía que, por ejemplo, hay variedades tan adaptadas a la costa que en la sierra no dan, y hay variedades tan adaptadas en la sierra. La amplitud, la amplitud de distribución de este prodigioso cultivo que, por su producción, por su calidad culinaria, se convierte, pues, en la base de la alimentación desde los pequeños agricultores, desde los pequeños campesinos, hasta los grandes mercados a nivel del mundo. Entonces, miren ustedes, hablando de la región La Libertad, nuestra región aproximadamente, aproximadamente, cultiva alrededor de 20.000 hectáreas, algunos miles más, algunos miles menos. Por lo tanto, encontramos nosotros que nuestros agricultores usan este cultivo prácticamente a nivel de todos los ambientes disponibles. Pero nos hacemos una pregunta. Para cultivar estas 20.000 hectáreas, ¿de qué semilla dispone? Nuestras entidades tutelares, nuestras instituciones fundamentales, ¿qué hemos hecho para dotar a nuestros agricultores agricultores? Del insumo fundamental que permita que ellos logren obtener un buen producto. Y vamos a decir que el 99.9% de nuestros agricultores usan su semilla de su propia cosecha, dado que no tienen la posibilidad de utilizar semilla de calidad certificada. Esto debemos tenerlo muy en cuenta desde la academia, desde la empresa y desde las instituciones tutelares. Entonces, no puede ser que un cultivo tan importante, el primero en superficie cultivada en el norte del Perú, de nuestra región, no cuente con un sistema implementado de producción de semilla que fundamentalmente se dirija a nuestros pequeños productores. Entonces, vean ustedes por ahí, es que nace la idea de implementar un sistema biotecnológico que nos permita producir semilla de calidad, semilla mejorada, como llaman los señores agricultores, y que al mismo tiempo se eleve la productividad. Trabajando, teniendo principalmente como soporte principal al mismo agricultor, al quien, mediante proceso de capacitación, los convertiríamos nosotros, los convertiríamos nosotros en semillares, núcleos semillares, en cada provincia, fundamentalmente las provincias paperas, que permitan ellos abastecer a su propia zona, sería lo ideal, y eso es lo que inicialmente tuvimos esa propuesta. Muchas veces hemos dicho, estimada concurrencia, que si se produce más papa, entonces es adenino para el agricultor. Y justamente eso, es lo que sucede cuando aparece una alta producción, pero no tiene una alternativa que favorezca al agricultor. De ahí que se hace importante promover la agroindustria de la papa, el valor agregado de la papa. De tal manera que nuestro agricultor, cuando tenga sobreproducción, que yo lo catalogué siempre y lo catalogo de sobreproducción aparente, entonces tenga la alternativa de decir, lo que no me da al costo que yo creo conveniente, simplemente lo proceso o lo mando a procesar, y lo convierto en un producto perecedero. Fíjense ustedes, de tal manera que con esa forma de trabajar, se acabó la sobreproducción aparente, porque el comerciante aprovecha cuando hay producción, baja los costos y le compra al agricultor al precio que le da la gana. Eso se acabaría si el señor agricultor dice, usted me paga a este precio o simplemente lo proceso. Fíjense ustedes, qué importante que nos resultaría este último comentario. Promover la conversión de la papa de un producto fresco a un producto con valor agregado. Eso prácticamente desaparecería la especulación y el acaparamiento y permitiría que realmente a nuestro agricultor se le pague lo que merece y se le dé un precio justo. Habíamos dicho hace ratito, lo que nos llena de orgullo a nosotros que viene a ser, de que la papa fue domesticada por los antiguos peruanos, por lo tanto la mayor diversidad en especies silvestres lo encontramos en el Perú, y se ha declarado al Perú como centro de origen de la papa. Anteriormente se hablaba que era Chile, que era Bolivia, que era Colombia, etc. No señores, David Spooner, trabajando con variedades nativas, especies silvestres y variedades cultivadas, demostró perfectamente que en el sur del Perú, en el altiplano del Perú, se origina la papa como especie. Estimados amigos, la papa es peruana, a tal punto que cuando vamos a comer, nosotros decimos, vamos a papear. Fíjense, está tan acentrado en nuestras costumbres, en nuestros ancestros, que el término papa se convierte en sinónimo de vamos a comer. De tal manera pues, que la papa es nuestra. Habíamos dicho que existe una diversidad muy grande a nivel de la papa, solamente como reserva, como reseña, fíjense ustedes. Hay 191 especies en el mundo silvestres, el Perú tiene 91. Hay 4.400 variedades cultivadas, el Perú tiene 3.000, hoy tiene más. Hay 8 especies de papa en el mundo, el Perú tiene las 8 especies. Esas especies están catalogadas aquí. Y vean ustedes, por favor, cuando hablamos de papa, no hablamos de una especie, hablamos de 8 especies. ¿Quiere decir entonces que tenemos aquí un potencial genético diverso? De lo cual nosotros podemos resumir, viene la plasticidad genética de la papa. De lo cual podemos decir que este tubérculo podemos adaptarlo a cualquier lugar y a cualquier ecosistema del mundo. De acuerdo, tenemos papas desde el nivel del mar, hasta los 4.500 a 5.000 metros de altitud. Todo nuestro país es un invernadero natural que ha permitido que el centro internacional de la papa aplique sus conocimientos, los adapte en cada uno de sus micro ecosistemas y los oriente hacia el mundo. Recuerden ustedes que de los 32 climas del mundo, 28 están en el Perú. Eso quiere decir que podemos adaptar papa para el 90% de ecosistemas del mundo. La papa en el mundo representa el 4.2% de la producción agrícola total. El volumen de producción promedio, 449 millones de toneladas, o un rendimiento promedio de 20 toneladas hectáreas. Me causó mucha impresión cuando leí que no es realmente mucho lo que España llevó del Perú en sus 300 o 400 años de colonia. Que solamente, fíjense ustedes, una producción en un año de papa en el mundo, equivale a todo lo que llevaron en oro. Los españoles del Perú, fíjense qué importante resulta entonces, una producción, una cosecha de papa en el mundo, equivale en un año, de un año, equivale a todos los años que llevaron oro los conquistadores del Perú. Entonces no nos ha llevado nada, nos ha llevado solamente el equivalente a una producción, a una cosecha de papa en el mundo. ¿De acuerdo? Y hay algo importante ahí, miren aquí, miren ustedes, algo que nosotros debemos apuntar y debemos trabajar con mucho énfasis a este nivel. Las papas procesadas, el procesamiento industrial, la agroindustria de la papa, tiene un mercado de 78 mil millones de dólares en el mundo, con una tendencia anual de 5.5 al 2026. Vean ustedes entonces, en el Perú, es la principal fuente de ingreso de más de 710 familias, especialmente de la zona andina. Es base de la agricultura familiar, y aquí quisiera, como todos y como siempre, cada vez que converso, rindamos homenaje a la agricultura familiar campesina, porque ellos son los guardianes principales de las papas. Y rindamos homenaje aún más a la mujer campesina, que es la responsable de la conservación de la diversidad de papas nativas. Porque la mujer campesina, en su quehacer diario, en sus pequeñas fincas, logran cultivar hasta 70 a 80 variedades en un pequeño espacio. Pero dirán, ustedes, ¿lo hace por diversión? ¿Lo hace por ciencia? ¿Lo hace por investigación? No, no, mi estimados amigos. Lo hace por seguridad alimentaria. Lo hace porque, en el transcurso del cultivo, seguro, van a ocasionar enfermedades, van a ocasionarse efectos del clima negativos. Muchas de esas variedades probablemente mueran, pero habrán muchas variedades que van a sobrevivir y que le darán la alimentación a esos núcleos familiares. Vean ustedes la filosofía andina, la cosmovisión andina. Veámoslo nosotros aplicada aquí, al manejo de un cultivo. Cuando vayamos nosotros a las zonas andinas y veamos en sus pequeños corralitos donde tenían sus animales antes, terrenos altamente fertilizados orgánicamente, entonces vamos a encontrar no una papa, vamos a encontrar muchas variedades de papa. Recuerden ustedes, si les caen bien ustedes a esas familias, les invitarán a sus papas nativas. Pero si no les caen bien, seguro les darán su papa de chancho. Porque papa de chancho llaman a las variedades mejoradas, ellos no consumen variedades mejoradas, ellos consumen sus variedades nativas. Gracias a Dios, eso ha permitido conservar la diversidad, conservar la mayor parte de variedades nativas a ese nivel. Vean ustedes que el Perú, el 48.5% de las superficies cultivadas es para autoconsumo. De ahí que les decía a ustedes, lo que no se siembra la papa como un proceso de seguridad alimentaria. De tal manera que al menos tendrán que comer. Y eso me gustaría que lo veamos para mejorar esos indicadores y que no solamente les permitan autoconsumo, sino que parte de su producción lo aprovechen para el mercado y saquen mayor provecho de este prodigioso tubérculo. Le decía a ustedes que la papa tiene una plasticidad genética envidiable, se encuentra en todos los ecosistemas. Solamente hay que saber para qué tipo de ecosistema, qué tipo de variedad, para qué piso ecológico, qué variedad. Y eso lo podemos trabajar muy bien de la mano con nuestros agricultores. El problema principal de la papa, ya les decía, alimento perecible. Fíjense ustedes, aquí nomás esta estadística. Papa para consumo fresco, en el Perú, 98%. Papa para consumo procesado, en el Perú, 2%. ¿Y a qué creen que se refiere este 2%? No vayan a pensar a lo que se está procesando en chips, en papas. No, señores. Uno tiene alrededor de 40 a 50 mil hectáreas de papas amargas, y ellas necesariamente tienen que procesarlas para la tunda, para el chullo, y utilizarla de esa mangelada. Por ahí se va. Ni siquiera nos alegra que la industria haya procesado el 2% de los productos totales. Pero vean ustedes, Holanda, 48% de consumo fresco, 52% procesado. Entonces, esos agricultores no tienen ningún problema. Lo que catalogan como fresco, lo venden en fresco, y el resto se procesa y se conserva. Estados Unidos, 44% lo consumen en fresco, 56% procesado. Veamos entonces un horizonte expectante. Veamos entonces que nosotros podemos salir del cultivo de la papa como autoconsumo, como consumo fresco, y orientarnos hacia el uso de este tubérculo como producto procesado. En la región La Libertad, que es nuestro ámbito de estudios, alrededor de 20 mil hectáreas, ¿cuánto necesitamos por año los agricultores? 40 mil toneladas de semilla. Pregunto. Y esto quisiera que lo escuchemos bien todos, especialmente la gente que tiene capacidad de dirección y mando, por favor, de estas 40 mil toneladas de semilla que se necesitan, no producimos ni un kilo. ¿Dónde estamos, por favor? ¿Qué hacemos? ¿O qué estamos haciendo? ¿Por qué descuidamos tanto un producto que es la base de la dieta alimenticia de nuestros agricultores y de nosotros mismos? Desde 1992 y un poco antes, trabajo en este valiosísimo ruendo. Y ya hicimos un trabajo que se publicó y encontramos vanidad de nativas en Carabamba, en Jujacán, en Cachicadán. Pensé que ahí había pastado antes, pero no. Gracias a que tuve la suerte de ir como docente a Tayabamba, encontré que la mayor parte de papas que se siembran son papas nativas. Como me hubiera gustado que ustedes visiten una chacra de papas nativas en floración. Diría yo que la séptima maravilla del mundo, con una diversidad de flores, de distintos tonos, de distintos colores, y en la cosecha formas y colores diferentes. Ahí hay un potencial muy grande. La pregunta es, ¿estarán estas variedades todavía en la actualidad? A medida que las variedades mejoradas ingresan, las variedades nativas se van perdiendo. Proceso que nosotros llamamos erosión genética. Y es un punto que la academia debe verlo con muchísima preocupación. ¿Debemos implementar un banco de germoplasma de variedades nativas de nuestra región? Tenemos algunas. Pero la idea sería trabajar a ese nivel. O simplemente dependemos, puede, de los otros lugares que tienen un banco de germoplasma, porque eso a veces resulta mucho más fácil. Bajo esta situación, fíjense ustedes, en la actualidad, estamos nosotros utilizando ciertas variedades de ese bagaje general, caracterizadas porque tienen la pulpa de color. Recién estamos descubriendo que ese color de la pulpa de esas variedades, son productos antioxidantes, y que contienen antocianinas y polifenoles. Y que esas antocianinas y polifenoles, son anticancerígenos. Para suerte, quiso Dios que esos productos se consuman de manera común y corriente por nuestras comunidades campesinas, y ellos son los depositarios de estos ingentes recursos y valiosos recursos. Hemos hecho un trabajo, que se ha publicado en Scopus, en Blackman, en donde hemos hecho una sinopsis de la mayor cantidad de variedades solamente de papas nativas de pulpa de color, sobre las 80 especies, 80 tipos, llamémoslas 80 variedades, las cuales, lógicamente, tienen pues un tremendo potencial y por el cual debemos trabajar también. Sistema biotecnológico de producción de semilla de papa. Miren ustedes, existe una demanda insatisfecha de semilla, por no decir no existe, semilla para vender a los agricultores. Bajo rendimiento de la mayoría de variedades. Estamos contentos cuando cosechamos 4 a 5 toneladas colombiares. Fíjense ustedes, por favor, observen. Producto cosechado en gran porcentaje, no competitivo, debido a que no utilizamos buenas semillas y no hay un buen paquete tecnológico de manejo. Y la erosión genética, que se está dando como un gran problema, a nivel principalmente de las variedades nativas. Por eso que necesitamos nosotros, ¿no? Implementar un sistema de producción de semilla. Puede ser el biotecnológico el que crean conveniente. ¿Para qué? Para promover el uso de semilla de calidad en las variedades que se utilizan. Abastecer a los agricultores a costos accesibles. Si nosotros lograríamos producir tubérculos, semillas, entonces nosotros, nuestros costos serían relativamente bajos. Pero solamente ciertas empresas pueden darse el lujo de irse hasta Huancayo, ¿no? U otros lugares con la finalidad de traerse en vía de esta calidad. La idea es que la academia y las instituciones tutelares de nuestra región tomen conciencia y trabajemos todos, contribuyendo todos, de tal manera que, junto a la empresa y nuestros agricultores, logremos, pues, implementar un gran sistema que permita cumplir con estas situaciones. Incrementar los rendimientos. Y la competitividad del producto cosechado. Esto es muy importante. Nuestro producto no es competitivo. La industria nos pide con ciertas características y no la podemos producir porque no tenemos ni la semilla adecuada ni tampoco el manejo adecuado. Eso va a permitir definitivamente que los excedentes permitan ser procesados y manejados por la agroindustria. Solamente como un chisme, amigos, ¿qué tipo de papa creen ustedes que se consume en las pollerías? ¿Estaremos los trujianos consumiendo papa para procesamiento en las pollerías? Te dejo esa pregunta. Incentivar la comercialización a nivel local, nacional e internacional, sea como producto fresco o principalmente como producto procesado. Fíjense ustedes aquí. Nuestro Perú, decíamos que es grande y diverso. Estamos en Carabamba, cerca del Invernadero. Y arriba, toda esta zona, está el famoso Cerro Kinga, frente a Carabamba. Estamos con un grupo de maestristas aquí que enseñamos el curso de ecología rural y nos llevamos, pues, al campo para que vean qué hay en el campo y cómo se trabaja. Acá, 3.500 metros de altitud. Zona específica para implementar una estructura que permita producir semilla de calidad. Aquí está, aquí está Carabamba. Es donde tenemos el Tupac Amaro, donde tenemos Invernaderos y donde tenemos Almacenes. donde tratamos al máximo de conseguir financiamiento internacional para mejorar esto. Hicimos contactos con la Universidad de Padua, de Italia, con la ONG Chesvitem. Y hemos estado solicitando contactos con todos los posibles con la finalidad de hacer viable una ambición que lo traigo desde 1990. Implementar un sistema de producción de semilla de papa en la libertad y en el cual que permita, como les digo, principalmente el abastecimiento de este instrumento a los pequeños y medianos agricultores y verlo al cultivo de la papa como un cultivo rentable. Es decir, que logre ocupar mercados y que logremos productos procesados. Como consecuencia de ello, fíjense ustedes, vino una delegación desde Italia. Entre ellos vino un ingeniero agrónomo vino de Ivona, que además de ingeniero agrónomo era escritor y sacó un librito El oro del Kinga El oro del Kinga Fíjense ustedes, está escrito en italiano en el cual él vino con la finalidad de estudiar la sociología del lugar y dentro de ellos apareció una tradición que en el cerro Kinga había oro y hay oro El problema es que no lo logramos convertir a esta riqueza a este, perdón, a este recurso en riqueza tal como lo decía el sabio Javier Pudar Vidal El problema del Perú es simple No sabemos convertir nuestros recursos en riquezas Decía que uno de los aspectos fundamentales para esto tiene que ser el concurso de las instituciones tutelares y los interesados El gobierno regional nos ha apoyado muchísimo gracias a Dios En esos tiempos nos permitió financiar un invernadero financiar un almacén que vean ustedes aquí estamos en la inauguración nuestro vicerector nuestro presidente regional nuestro director de agricultura y nuestros agricultores con la finalidad de implementar este sistema parte del sistema ya lo teníamos ahí de tal manera que aquí tenemos a 3500 o más bien teníamos un invernadero donde producíamos tubérculos semillas ¿no? luego un almacén porque el almacén viene a ser uno de los ambientes fundamentales para la conservación y presentación del producto por no tener almacén perdí cerca de 25 toneladas de semilla en una oportunidad pero gracias a Dios el gobierno regional nos ayudó haciendo estas infraestructuras que lo logramos hacer en un terreno donado por un agricultor de tal manera que en el lugar de los hechos está para reimplementar estas estructuras fíjense ustedes el tiempo es muy fuerte estas estructuras no logramos mantenerlos bien y prácticamente nuestro proyecto nace con esta finalidad con la finalidad de volver a mejorar las fibras estructuras e implementar las tecnologías que permitan pues esta situación la implementación del sistema de producción de semilla de ahí que nace en el 2013 la idea de postular a carno minero ¿no? postular a carno minero y logramos el financiamiento del PIC 10 2013 mejoramiento de semillas y procesamiento industrial alternativas al problema de la papa Julcán La Libertad queríamos que se convierta en un modelo replicable si funciona aquí podrían podemos funcionar en cualquier provincia de la región La Libertad el sistema de producción de semilla de papa en sí miren ustedes tiene una fase que el laboratorio tal vez esta es una de las fases más difíciles de trabajar en el sentido que necesita gente especializada especializada equipos e instrumentales reactivos y materiales que permita implementarlo finalidad el laboratorio saldrá plantas libres de virus plántulas libres de virus una fase de invernadero en condiciones en las cuales permitan implementar camas almacieras cebrar las plántulas y cosechar tubérculos semilla prebásicos y luego en una primera fase estos tubérculos prebásicos convertirlos en campo en semilla básica y luego después en semilla registrada y semilla certificada la idea la idea es que la idea era esta la idea es esta y mantenemos esto que caravanta debería convertirse en este centro y nuestros agricultores trabajar en la multiplicación de las categorías básica 2 registrada y certificada luego esta semilla ya iría hacia los beneficiarios hacia los agricultores resumiendo una fase de laboratorio producto plántulas in vitro y tubérculos in vitro y una fase de hipernadero producto tuberculillos o semilla prebásica y una fase de campo con varias etapas y un producto final semilla certificada en eso consiste el sistema biotecnológico de producción de semilla entonces decíamos que en el laboratorio vamos a implementar y producir principalmente plántulas in vitro tubérculos in vitro y la tecnología para ello en los invernaderos directamente los tubérculos prebásicos e implementar también las tecnologías de multiplicación rápida en campo producir la semilla certificada y luego después fíjense ustedes el excedente de la producción llevándolo hacia procesamiento industrial ¿por qué les digo el excedente? porque del 100% de la producción de una hectárea de semillero solamente el 60% generalmente semilla luego el 30% sale papa muy grande que ya no reúne las condiciones de semilla y el 10% sale papa muy chiquita y papa malograda quiere decir que de un campo de producción de semilla sacamos el 60% de semilla y el 40% de producto que puede ir a los mercados y o puede entrar a procesamiento industrial o sea trabajar en ambas direcciones logros y resultados a nivel de equipamiento y protocolos de uso hemos equipado el laboratorio con equipos de última generación por ejemplo una balanza electrónica que nos permite pesar miligramos décimas de miligramos con la finalidad de preparación de preparar algunos reactivos muy exigentes dentro de la preparación de los medios de cultivo al mismo tiempo que hemos tenido nosotros el equipo también se ha implementado el protocolo de uso con las características que cada uno de la forma como se debe manejar ese instrumento de ese equipo para que la gente que trabaja en esta área no tenga problemas y no ocasionen daños al equipo entonces tenemos aquí el equipo y su protocolo de uso ¿no? de la misma manera se ha trabajado para el resto de equipos balanza de platillos beacímetro de mesa bomba de vacío miren ustedes la bomba de vacío es un equipo que nos va a permitir a nosotros esterilizar medios de cultivo que no pueden ser autoclavados es decir hay algunos medios de cultivos que en su constitución entran principalmente aminoácidos o materiales orgánicos esos materiales orgánicos no si los autoclavo se van a degradar y pierden sus propiedades entonces la bomba de vacío me permite esterilizar mediante filtración esos medios de cultivo específicos luego después los baños maría para la preparación de los medios una estufa para la esterilización de el instrumental metal y los materiales de vidrio un shaker para trabajar a nivel principalmente de multiplicación rápida tanto en medio líquido como en medio sólido y trabajar también en la inducción de callos para metábolitos secundarios un equipo RITA que va a permitir multiplicar ¿no? masivamente una determinada una cocina eléctrica para preparar medio de cultivo un microscopio esterioscópico para disección de los meristemas un fluorímetro para detección de digamos de falta de algunos nutrientes ¿no? a nivel de las plántulas que crecen en invernadero a nivel de reactivos todos los macronutrientes que necesita el medio de cultivo los micronutrientes las vitaminas los fitoreguladores los agentes gelificantes las fuentes de energía todos ellos tenemos implementados a nivel de laboratorio en condiciones de funcionalidad materiales de vidrio los más importantes las gruetas las pipetas matraces de diferentes volúmenes ¿no? vickers de diferentes volúmenes de acuerdo a la necesidad caja de petri también para uso en los procesos de microcopalación los tubos de ensayo para multiplicar a las plantas los mecheros para la asepsia y las buretas también cuando son necesarias otros equipos estantes metálicos para la incubación de las plántulas en crecimiento estantes de madera para mantener las cosas los reactivos las sillas los sectorios bueno que todo el mundo sabe para qué sirven a nivel de frescura el proyecto nos permitió construir un laboratorio de biotecnología muy pequeño pero con su oficina con su sala de preparación de medios de cultivo con su sala de transferencia con su sala de incubación y con su sala de cuarentena bueno la oficina para la planificación de las actividades y la preparación de medios de cultivo justamente para preparar el agua destilada mantener los equipos que nos permitan medir y tanto volúmenes como pesos y preparar el medio luego en la sala de transferencia que viene a ser el área donde se puede trabajar donde se van a realizar los procesos de propagación y el área de incubación en donde van a crecer los esplantos manejando las condiciones ambientales fundamentalmente luz y temperatura un periodo de 16-18 o sea 16 horas de luz 8 de oscuridad y la temperatura adecuada para el cultivo que se trabaja en este caso para las papas aproximadamente alrededor de 18-21 grados centígrados luego después un área de cuarentena ¿no? en donde se tienen los materiales antes y o después de entrar al laboratorio como ven ustedes aquí está el laboratorio ¿no? y dentro están las estructuras y luego acá está la parte relacionada con el área de cuarentena a nivel de oficina y de ilusión computadora de escritorio que nos van a permitir los trabajos aquí y las laptops que se consiguieron con la finalidad de trabajar en cada una de las fases los escritorios igual tanto para acá como para Carabamba las sillas para escritorios también que acompañen ahí un cañón multimedia es muy importante para nosotros la parte de difusión se dice que la mayor parte del proyecto se cae cuando no ha habido empoderamiento cuando no logramos hacer suya la idea que tenemos en la población beneficiaria y para eso nosotros planificamos para hacer un trabajo trabajo muy fuerte de conversatorios y de difundir las actividades del proyecto y vean ustedes que siempre ha sido nuestra idea ir nosotros a las zonas donde ellos están en contraposición a la mayoría de que hacen los eventos en la ciudad y que los agricultores vengan para acá yo me acuerdo mucho de una reunión que hubo en Lima en el auditorio de la Universidad Agraria La Molina por el día del campesino ¿no? por el día del campesino y había un tremendo este un evento muy grande muy fuerte con participación de mucha gente solamente faltaba un elemento y que interés que faltaba el campesino porque es la mentalidad que tenemos traer la gente a la ciudad para que la ciudad escuche no señores vayamos nosotros al campo vayamos a conversar con ellos allá vayamos a sus lugares de ellos muchas veces no vienen simplemente porque no lustraron sus zapatos y por lo tanto no quieren venir entonces la idea siempre será hacer la discusión allá en sus sitios conversatorios en esas zonas y no hacer grandes eventos en las ciudades ¿no? y invitarlos a ellos casi no vienen si ustedes son analíticos cuando hay un evento de esa naturaleza cuenten cuántos campesinos están ahí y no van a encontrar salvo los dirigentes a nivel de protocolos uno de los avances que hemos hecho es estandarizar protocolos en los diferentes actividades de laboratorio desinfección de esplantos por ejemplo tenemos el protocolo que está publicado en un texto establecimiento in vitro u otro protocolo microopagación in vitro de diferentes variedades tanto cultivadas como nativas tuberización in vitro es decir obtener tubérculos dentro de recipientes y llevarlos esos para utilizarlos en el campo inducción de callos para ver las bondades que les decía ustedes de las variedades nativas de pulpa de color conservación de germoplasma es decir mantenimiento de las diferentes variedades dentro de el laboratorio y en un medio especial esos protocolos se han logrado como se llama tener y los tenemos ya plasmados en un texto que ustedes van a ver después a nivel de discusión siempre hemos tratado de conversar ¿no? de conversar y participar en todos los eventos solamente como una muestra el 30 de mayo se celebra el día de la papa y hemos tratado de participar con ellos y conversar con ellos para ver esta situación ¿no? empoderar la importancia de la semilla a nivel de su uso con los agricultores también a nivel internacional hemos participado en algunos eventos internacionales por ejemplo acá siempre con el tema la agriindustria y el mejoramiento de semillas alternativas al problema de la papa en el Perú si mejoramos semillas mejoramos producción si mejoramos producción mejoramos calidad y competitividad y si mejoramos calidad y competitividad entonces también podemos manejar excedentes y por lo tanto podemos darle un valor agregado agregado al excedente que tendríamos y que lo catalogamos nosotros por malas prácticas como una sobreproducción nunca ha habido una sobreproducción la sobreproducción siempre ha sido aparente beneficiando a ciertos sectores a nivel internacional papas nativas con alto contenido de antocianinas alimentos nutracéuticos en la libertad en el congreso latinoamericano de plantas medicinales igual también ¿no? últimamente por ejemplo también se ha presentado papas de culpa de color nutracéuticos la idea es seguir trabajando en estas áreas y en todas las áreas que permita pues hacer un trabajo a nivel de investigación científica se han promovido tesis que nos para trabajar con nuestros estudiantes la idea siempre será que nuestros estudiantes se capaciten y que nos lleven las ideas y que tengamos gente para poder trabajar en estas actividades por lo tanto las tesis resultan ser uno de los elementos más importantes que nos permiten la participación de nuestros estudiantes el capital más grande que tiene la universidad para el desarrollo que es los estudiantes trabajemos con ellos y promovamos en ellos su participación activa porque a las finales ellos van a definir y determinar las aplicaciones tanto en la ciencia como la tecnología a nivel de los diversos campos de la aplicación que tenemos se hizo una tesis por ejemplo trabajando con 2 4D para el enraizamiento de esquejes teníamos que comprar un enraizador desde estados unidos para poder utilizarlo acá y teníamos que pedirlo específicamente al CIP porque el centro internacional la papel es lo único que lo podía comprar el RUTON entonces nosotros dijimos pero si hay auxilas que pueden utilizarse y una de ellas que lo utilizan los agricultores comúnmente como una herbicida que es el 2 4D entonces veamos una tesis si el 2 4D puede reemplazar a ese enraizador norteamericano y la biólogo Katia Araceli Gonza hizo esa tesis y demostró que perfectamente podemos utilizar enraizadores naturales no enraizadores presentes y bajar costo de producción de la misma manera hemos dicho queremos darle un valor agregado a nuestras papas nativas de culpa de color de tal manera que para saber para poder producir sus antioxidantes antoxianinas y polifenoles debemos de inducir callos en las diferentes estructuras y aparece una otra se trabajó una tesis ¿no? ¿no? utilizando 2 4D con la finalidad de establecer callos a partir de plátulas in vitro por la bióloga Angélica María López Zabaleta asesorada por el doctor José Mostracero León de tal manera que en esta área también sería muy importante funcionar y trabajar nuestro agricultor lógicamente no está tan habilitado tan hábil para manejar plátulas in vitro quizá el manejo de plátulas in vitro es un poquito difícil para nuestro agricultor pero si nosotros podemos producir en el laboratorio tubérculos in vitro entonces en repas de llevar plátulas in vitro que son más difíciles de manejar podemos perfectamente llevar tubérculos in vitro de tal manera que al agricultor es mucho más sencillo sembrar tubérculos in vitro y cosechar semilla básica en invernadero para eso se hizo una tesis doctoral viendo concentraciones sacarosa y de una hormona con la sin habilidad de tubérculos in vitro de esta variedad nativa de pulpa de color de tal manera que podemos trabajar no solamente con las variedades mejoradas de las cuales ya se tiene protocolos sino también con variedades nativas esta es una variedad con una altísima concentración de antocianinas tiñe las manos cuando usted lo parte entonces mire usted es que importante que resulta siendo esto ¿cierto? entonces podemos entrar también a ese nivel podemos darle un valor podemos ayudarle a nuestros campesinos como le contaba usted hace rato ellos siembran sus papas nativas pero ellos no los venden porque el mercado los compra a menos precio que las variedades cultivadas que la variedad mejoradas a tal punto que inclusive hasta le dan el nombre despectivo de papas de bros fíjense ustedes y cuando vienen al mercado a las justas le dan un lugarcito y los extienden ahí ¿cierto? porque aún todavía no se sabe cuál es realmente el aporte tanto en nutrientes como en aspectos medicinales de estas prodigiosas variedades nativas y que en la libertad definitivamente tenemos muchas y muy buenas y muy bonitas de tal manera que un área por ahí sería muy interesante continuar artículos de investigación decíamos que habíamos hecho una síntesis ¿no? en plasma de scopus para ver el potencial antioxidante de papas cultivadas en el norte del Perú con resultados pues muy muy halagadores ¿verdad? pero también se ha trabajado utilizando sistemas ¿no? sistemas de micropropagación tanto líquidos como sólidos en agitación y no hay estacionarios en agitación líquido estacionario cuando nosotros solamente utilizamos el esplato y lo dejamos ahí sin movimiento y en agitación cuando utilizamos el shaker lo colocamos ahí y se va van cultivándose y se van moviendo el medio de cultivo y aparentemente dándole mayores ventajas lo que demostramos es que prácticamente ambos trabajan igual de tal manera que esta publicación este artículo de investigación nos está permitiendo decirte que o en agitación o en estacionario podemos perfectamente trabajar con medios líquidos para multiplicar diríamos nosotros de forma más eficiente plátulas y vidro igual también en papas nativas de pulpa de color viviendo el efecto de algunas hormonas por ejemplo para mejorar la producción con ácido hibrílico y ácido racético para trabajar en este tipo de variedades también es otro artículo que ha permitido conocer ese comportamiento a ese nivel igual acá también por ejemplo viendo este público es como también este trabajo de de la aplicación del 24B para el realizamiento de esquejes no mucho mucho les hice una pregunta cerrada les hice una aclaración hace rato les dije ustedes creen que las variedades que se están utilizando en pollería o en procesamiento o en la industria en la libertad de Trujillo son las variedades indicadas para ese fin y vamos a decir que no que las pollerías utilizan papa que no es para pollerías eso debe quedar claro y que cada vez que nosotros vamos a comer un pollo de la brasa y si agarramos la papa con los dedos que en los dedos se quede el aceite impregnado y que el color no necesariamente es el más indicado porque muchas veces esa variedad de esquema que existen variedades especiales solamente para procesamiento industrial para pollería variedades que en primer lugar tienen poquísima cantidad de azúcar reductores y por lo tanto no queman y en segundo lugar presentan un alto contenido de materia sólida y por lo tanto no consumen mucho aceite y que estas variedades sembradas en campo resultan ser noventeras que su periodo vegetativo es 90 días y que a los 90 días produce sobre las 30 toneladas por hectárea de tal manera que es interesante pues también trabajar con esta área que es específica para para procesamiento y aquí tenemos una variedad María Reich es una porque existen muchas más ¿no? existen muchas más hemos trabajado con esta variedad viendo el efecto del ácido gibrélico y del indol acético en la microorganización de esta variedad María Reich también está publicado ¿no? y lógicamente decíamos las papas nativas de pulpa de color son importantes porque tienen principios anticancerígenos de tal manera que la asociación con otros colegas hicimos este trabajito y encontramos aquí ve altos contenidos de antocianinas malvinina y pelargoninina y de ciertas variedades como por ejemplo pura una variedad que hay en Carabamba que hay en la libertad ¿cierto? igual la mano de oso fíjense ustedes ¿no? o sea que si hacemos un barrido vamos a encontrar muchas variedades cada una de las cuales se van a caracterizar por su contenido en determinadas sustancias y vean ustedes materia seca 22, 32, etc o sea son buenas variedades y lógicamente todo esto lo hemos plasmado en un libro que le hemos dado el nombre de la papa mejoramiento tecnológico de un grupo de semillas con fines agroindustrial ¿no? en donde hemos colocado los protocolos la importancia los trabajos y lógicamente espero que con el transcurso del tiempo se vaya incrementando más y mejorando más productos ofertables como consecuencia de el trabajo en laboratorio de este proyecto Canon nuestra universidad cuenta con protocolo de investigación para ser aplicados por quienes consideran conveniente quiere decir que podemos trabajar con las personas interesadas y podemos capacitarlos y darles protocolos para la actividad que consideren conveniente están disponibles están disponibles como productos de nuestro proyecto Canon servicios asesoría y capacitación en en todo cuanto se relaciona a el sistema biotecnológico estamos en capacidad de conversar con cualquier grupo tanto campesino empresas para poder trabajar a nivel de este sistema plántulas in vitro la plántula in vitro simplemente están disponibles de acuerdo a la necesidad que tenga el agricultor qué significa eso nosotros no imponemos variedades nosotros servimos al agricultor qué significa que el agricultor pida la variedad que considera conveniente porque en cada zona existe eh diríamos eh variedades que son aceptadas y variedades que no les interesan simplemente recuerdo mucho en una conferencia que hablaba con tu masá estaba conversando de variedades de papa de corto periodo de buena calidad culinaria como era revolución muy aceptada en el departamento de Andres y se para un agricultor y me dice mire mire profesor aquí la revolución no sirve ni para los perros que me quiso decir que no aceptaban esa variedad entonces la idea siempre será que el agricultor diga que es lo que quiere que le producimos y con que trabajamos cierto entonces la plátula sin vitro solamente tenemos nosotros núcleos a partir de los cuales podemos producir el tipo de variedad que se necesita tuver un sin vitro igual solamente para facilitar el trabajo de una plátula sin vitro cierto por ejemplo acá tenemos núcleos de plátula sin vitro de diferentes variedades núcleos de 50 no de 50 plátulas cada una de esta manera que nos pide de este multiplicamos de esta de esta de esta de esta de esta de esta y el proceso de tuberización las tuérvoles in vitro que están listos para ser cosechados y también al periodo del agricultor fíjense ustedes que cosa más hermosa era un campesino feliz y contento cosechando su pata cierto agricultor resguardando su tesoro variedad camino para procesamiento industrial en el paraíso tusco no olvide de la fecha más o menos en 1996 pero fíjense ustedes una sola planta cuánto ha producido el hombre está feliz pero miren ustedes algo más importante les dije la papa lo consumimos todos y fundamentalmente nuestra zona digna y aquí quiero que pongan sus ojos principalmente todo el mundo esta niña se va al jardín y lleva su lochera y que creen que es su lochera una papa asada miren ustedes hermosa niña llevando una papa asada como lochera qué alimento más natural cierto y qué importante resulta la papa en todos los niveles esta fotografía también está publicada en un libro en italiano en italiano que se publicó porque realmente es importante eso y que lo que encontramos en nuestras en nuestros ambientes andinos bellos niños hermosos niños lindos niños con una sonrisa diáfana pura y transparente estimados señores hagamos que esta sonrisa se mantenga a través del tiempo y trabajemos también para ellos muchas gracias gracias doctor el por su participación muy interesante el tema